Sara, tú y yo no nos conocemos desde hace tiempo, hemos sido amigos desde toda la vida, bueno amigos tampoco, pero conocidos, siempre nos hemos visto de alguna manera, aunque no hayamos hablado mucho, los pasillos o en clase, la cosa es que yo de alguna manera no te asustes, pero te aprecio, observándote así distante, te aprecio igualmente, y nada, quería decirte que me gustas, me gustas bastante, estoy hablando un peluche, tío, y nada, quería decirte que me gustas, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Me gustas de verdad? ¡Mancherio! Mira Sara, que... Te tenía que hacer este vídeo Porque hace tiempo que te tengo que decir que... Me gustas Y no te espantes, pero... ¡Gracias! ¡Sara! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¡Gracias! A ver, seamos enteros No te voy a enviar ningún vídeo Es patético, la verdad No sé No se Necesito No se No se No se Hey Sara Mira me he pasado Horas Pensando si que enviarte Si enviar este video no Pero al final Te diré las cosas claras Y ya está ¿Me gustas? Me gustas bastante Y nada Me gustas desde hace mucho tiempo Y pensabas que es una forma ridícula Decirlo en un video pero Yo soy una persona que me cuesta Expresarme Socialmente Ya me entiendes Y quería decírtelo Y ya está Ya está Ya yo Horas y horas Pensaba en el día de esta noche Y al final voy a hacer ¿Qué cojones hago A las putas dos de la mañana Grabando esta mierda Diciéndote Que me gustas Ya me gustas No I don't care It's Monday Thursday Grey's And Wednesday Too Thursday I don't care About you It's Friday I'm in love But I think I do I don't care But I think I do I don't care ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video